El motivo por el que la amistad de Terelu y Mila ya no tiene solución. Terelu Campos ha hablado de su amistad con Mila Ximénez y ha confesado que se siente tras el distanciamiento con la concursante de GHViv. Hace unas semanas que Terelu Campos y su hija Alejandra concedieron una entrevista a la revista Hola. En ella la joven contaba los motivos por los que no se veía participando en un reality y sus palabras sentaron muy mal a Mila Ximénez que estalló en directo y atacó a la hija de su amiga. Desde entonces la relación entre la ex de Manolo Santana y la hija mayor de María Teresa Campos no pasa por un buen momento y justo antes de entrar en el gran hermano Vip, Mila concedió una entrevista en lecturas en la que hacía público su arrepentimiento y se lamentaba de lo que había dicho y las consecuencias que eso había tenido en su vida. Hoy Terelu Campos se ha sentado en Viva la Vida para hablar por primera vez de la entrevista concedida por quien fuera su amiga y compañera en Sálvame y sus comentarios acerca de las palabras de Ximénez han dejado ver que a fecha de hoy la reconciliación es muy difícil. Yo creo que hay cosas que son más fáciles de digerir e incluso de olvidar y luego hay otras que son muy difíciles porque ella ha hablado de los más importantes que tengo en mi vida y yo tampoco puedo defraudar, fallar o decepcionar a mi hija, decía con la voz contenida la presentadora de Conté de Tarde. Además, aunque ha hablado del cariño que siente por Mila y ha asegurado que a fecha de hoy sigue queriéndola mucho, Terelu ha dejado entrever que no ha echado de menos a su amiga en las últimas semanas. Si este es el fin definitivo de la amistad entre las dos colaboradoras de Telecinco, es algo que todavía no está claro, pero que sin duda es el bache más serio que está pasando su relación. Ha quedado hoy en evidencia no solo para Emma García, sino también para todos los espectadores de su programa. Y esta es la noticia. Coméntala, suscríbete y muchísimas gracias por estar ahí. ¡Gracias!